Hola chicas, veis que hoy traigo la agenda de 2019. Os voy a explicar un poco cómo me organizo yo en el trabajo. Otras veces os he explicado cómo me organizo en casa, cómo me organizo con el canal, con las redes sociales, etc. Pero hoy os voy a explicar cómo me organizo en el trabajo. Mi trabajo no es YouTube, mi trabajo es otro. Yo trabajo en una oficina de lunes a viernes. Entonces la forma de organizarme es diferente. Sabéis que en casa y para el canal y demás sí que utilizo la agenda que me imprimo yo misma. Y también utilizo el bullet journal. Pero para el trabajo de oficina, digamos, me es más cómodo utilizar una agenda ya preimpresa. Este vídeo es en colaboración con la página web 20milproductos.com. Abajo os dejaré en la caja de información el enlace directo. Y además os dejo este código de descuento que nos ha ofrecido a todos los seguidores del canal con el que podréis obtener un 5% de descuento en vuestras compras. Os dejaré todos los enlaces de los productos utilizados en la caja de información. Vamos a lo que es la agenda. Os explico pues esta agenda que he elegido, que es la que me han mandado, cómo es. Lo primero tiene, que me gusta bastante, las portadas en polipropileno. Polipropileno en transparente. Y esto está genial porque la hace como más resistente. Al ser algo que utilizas día tras día, es más fácil cuidarla con este tipo de portadas que aguantan más el paso del tiempo. Aquí vemos las características de la agenda, que es tamaño A5, que tiene la vista semanal, la tapa, como os digo, en polipropileno y que las hojas son de 70 gramos el metro cuadrado. Esta que he elegido yo la hay en cuatro diseños diferentes y a mí la que me han mandado es esta. Es un diseño así geométrico, muy simplón. Esta agenda viene en dos idiomas, español y portugués. La primera parte, como os digo, son los datos personales. Después tenemos un calendario del 2018-2019, que esta agenda es la del 2019, y del siguiente, el 2020. Además tenemos un calendario perpetuo, que esto viene súper bien. Luego un planning anual, que está también muy bien. Veis, está desde enero, llega en esta vista hasta agosto. Y en la página de atrás termina en diciembre. El santoral, que bueno, esto tampoco es que sea lo más interesante. Las fiestas nacionales en España, en Portugal. Distancias entre ciudades. Un mapa del mundo y las zonas horarias. Y ya aquí empezaríamos lo que es la agenda. La agenda empieza la última semana de diciembre, termina en la primera semana de enero de 2020. Además aquí también nos indica la semana en la que estamos. En este caso es la semana 52. Y abajo tenemos el calendario del mes en curso, el anterior y el posterior. Que esto siempre viene muy bien tenerlo a mano. Os lo he enseñado un poquito más de cerca para que lo veáis. Veis, aquí está la semana. Y aquí está el día del año. El día de la semana, lunes, en varios idiomas. Y aquí abajo, como os decía, tenemos la parte de los calendarios. Aquí tenemos un espacio vacío que lo podemos utilizar para poner datos importantes. Recordatorios importantes de la semana, que no tienen un día concreto. Y luego tendríamos el resto para poner las tareas del día a día. Al final de la agenda tenemos una parte de prefijos, una parte para poner teléfonos y contactos. Y un mapa. Ahora os voy a enseñar los materiales que utilizo con la agenda. Al ser la agenda del trabajo, es una agenda en la que no invierto tiempo ni con decoraciones, ni nada de nada. Simplemente pongo las tareas que tengo que hacer cada día. Mi trabajo y tareas que repito todos los días. Todos los días son exactamente iguales. Entonces, esa tarea siempre la pongo la primera. A mí me gusta escribir o con rotuladores negros de punta fina, de este tipo. Los Estabilo o este que he encontrado hace poco, que está súper bien de precio. Y también es punta fina, escribe muy bien. Es de Cuconet. Lapicero, o bueno, portaminas en este caso. Y luego utilizo fluorescentes, que ahora os enseñaré. Como os digo, en la parte de arriba siempre pongo la tarea que hago todos los días igual. Y sí que utilizo un poco la nomenclatura que se utiliza en el bullet journal, que es poner un cuadradito para cada tarea. Poner la tarea y una vez finalizo, relleno el cuadradito como que la he terminado. O también utilizo fluorescentes para marcar como terminada. Voy a poner aquí un ejemplo de cómo lo pondría yo. Entonces, cuando esta tarea la finalizo, lo que hago es marcarla. Para marcarla utilizo subrayadores fluorescentes. A mí me gusta mucho por los colores que tienen los pastel de Estabilo, que hay en diferentes formatos. Tenéis este formato que es el primero que salió. Este otro formato que también es muy chulo. El formato mini. Y luego tenemos los colores clásicos de fluorescentes, que los hay en muchas marcas. En Faber-Castell, en Estabilo y en otro montón de marcas. Luego existe este de Vick, que me gusta también mucho. Os lo he enseñado ya en alguna ocasión, que tiene la punta pincel. Entonces es muy preciso. Lo que hago es marcarla como terminada. Y en este caso, cuando termino las tres tareas, lo que hago es marcarlo todo. Si solo he terminado una tarea, lo que hago es marcar medio cuadrito, como que la tarea está empezada, pero no terminada. Y cuando la termino, termino de marcar el cuadro. Luego, el resto de tareas, pues las sigo poniendo aquí. Siguiendo también las normas o las guías del bullet journal, cuando dejo una tarea que tengo programada para el lunes, la dejo sin hacer. Y la quiero pasar al martes, lo que hago es ponerle una flechita, como que la paso al martes. Entonces el martes o el lunes a última hora del día antes de irme, lo que hago es marcar las tareas del día siguiente. Pongo las tareas que hago todos los días. Pues en este caso, como os he dicho, esta primera la hago todos los días. Entonces la pongo aquí otra vez, bancos. Esta tarea, pongamos que es, yo que sé, llamar a, no sé, a compañía de la luz. No la he hecho el lunes y lo que haría sería trasladarla al martes. Y así es como organizo normalmente mi agenda. Es una forma muy sencilla. Con las agendas, las preimpresas, veis que es muy rápido, no necesita decoración ninguna. En mi caso, con este espacio es suficiente casi todos los días. Sí, necesitáis más espacio para vuestras tareas diarias. Hay agendas donde toda la página es para un solo día y ahí tenéis un montón de espacio para escribir. Incluso agendas más grandes y agendas más pequeñas porque es posible que no necesitéis tanto espacio y con una agenda más pequeñita que podéis guardar fácilmente en el bolso, tengáis suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo de organización y que os sirva para organizar vuestras agendas del trabajo, de casa o de lo que queráis. Y ya sabéis que siempre le digo que estar organizado nos ahorra tiempo. Espero que os haya gustado y os espero aquí el próximo día. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darme un me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides activar la campana para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala aquí abajo en la parte de comentarios. Te espero aquí el próximo día y mientras tanto te dejo con otros dos vídeos más.